Muchas gracias. En esta mañana, quiero en nombre de la Municipalidad expresarles nuestro más profundo agradecimiento y nuestra felicitación. Gracias a todos. Acá a la Madre Directora del Establecimiento, a los señores catedráticos de los diferentes grados que hoy nos acompañan, a los padres de familia que seguramente también están con ese deseo de venir a ver la, diría yo, la capacidad, el talento y el conocimiento que sus hijos han adquirido durante estos años. En especial, quiero también desde ya agradecerles a cada uno de los alumnos, alumnas que, sin duda, son ustedes los artífices de todo lo que hoy vemos. En lo personal, estoy sorprendido y realmente admiro el trabajo y el esfuerzo que seguramente como colegio han realizado. Quiero aprovechar nuevamente la oportunidad para instar y animarlos a seguir adelante. Siempre, lo he dicho, reconocemos al Colegio San Bernardino como uno de los pioneros de la educación de nuestro municipio. Mucho de lo que hoy hemos logrado alcanzar y mucho de lo que hoy vemos ha sido a través de esa tarea visionaria del Padre Justiniano, a quien agradecemos por todo el esfuerzo realizado y, desde luego, para quienes hoy tienen también la dirección, tienen la responsabilidad de seguir haciendo grande a este colegio para bien de nuestro municipio. Quiero felicitar a cada uno de los maestros, maestras, seguramente también lo que hoy vemos es el esfuerzo de toda una vida, una labor realizada con ellos y qué bueno, entiendo que es la primera exposición y deseamos como municipalidad que pueda cada año desarrollarse este tipo de eventos. No esperaba encontrarme en un lugar tan especial como hoy tienen ustedes nuestro domo y ojalá que hayan muchas personas, muchos patsuneros que pudieran también venir a apreciar y valorar lo que los jóvenes nos están enseñando la mañana de hoy. Gracias por darnos también la oportunidad, gracias por mostrarnos lo que realmente los jóvenes han aprendido en todos estos años que han estado, especialmente para aquellos que seguramente este año dejarán el colegio, otros quizás se tendrán que ir a otros lugares, pero lo importante es llevar estos conocimientos y que sirvan para bien de cada uno de los estudiantes. Quiero también específicamente pedirles a cada uno de los jovencitos que vemos en las gradas y pues la mayoría cuidando lo que han hecho, pero pues quiero también decirles, sigan adelante, hace algunos días me hacían una pregunta en uno de los establecimientos, qué hay que hacer para poder lograr nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Yo lo resumía en dos cosas importantes, obediencia y dedicación. Cuando hablamos de obediencia debemos de obedecer las reglas que Dios ha dejado y en segundo lugar a nuestros padres. Si tomamos en cuenta la obediencia y nos dedicamos a hacer lo que nos corresponde, estoy totalmente convencido de que las cosas se logran alcanzar, se logran llegar y que nuestros sueños realmente sean una realidad a futuro. Así que deseamos a cada uno de ustedes, independientemente del grado en que estén, que Dios los siga bendiciendo y que cada año que transcurra en la vida que ustedes tienen, esté llena de bendiciones y que esas bendiciones se conviertan también en conocimiento y que ese conocimiento que van adquiriendo, especialmente que sirva para que nuestro municipio siga en buen camino. Siempre he mencionado en los diferentes lugares, necesitamos estar unidos, necesitamos hacer esfuerzos en conjunto para lograr que Paxun pueda ser diferente el día de mañana. especialmente si vemos a nuestro alrededor, la mayoría son jóvenes y que en las manos de ustedes dependerán y estarán los destinos de nuestro municipio. Así que muchas gracias y felicidades a cada uno de ustedes por este esfuerzo, por todo lo que hoy vemos en esta oportunidad. Gracias por la invitación, estamos para servirles. Muchas gracias. Luego de las palabras de nuestro señor alcalde municipal, tenemos también la intervención y es el momento de nuestra hermana directora Sara Lisbeth Ávila Barrientos, a que pedimos darnos el honor también de dar el punto de partido de esta actividad. señor alcalde municipal, señor alcalde municipal Reyes Patal, gracias pues por participar con nosotros en esta feria artística, señoritas del jurado que también formarán parte de este evento. recordemos que la inteligencia no solo en el conocimiento sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Y uno de los objetivos principales de esta actividad es dar a conocer el conocimiento adquirido en dichas áreas durante el presente ciclo escolar. Y para ello quiero agradecer a cada uno de los maestros que han organizado esta actividad, juntamente con cada uno de ustedes estudiantes, que ustedes son el futuro de nuestro querido Patsún. Es aquí donde dan a conocer esas destrezas, especialmente en estas tres áreas que el día de hoy están presentando. La primera en el arte culinario, gracias a señor Antonieta, donde el jurado calificador pasará a degustar, pues lo que ustedes han preparado con muchos sacrificios, donde tomarán en cuenta la presentación de su mesa, presentación personal, como también el platillo que ustedes han preparado. La segunda parte está conformada en la parte fotográfica, donde les está dando a ustedes un salto para las artes gráficas. Son fotografías que ellos han realizado, esas tomas durante el año, y que el día de hoy cada grupo la está presentando. Observarán de forma cercana cuáles fueron los elementos que tomaron para la presentación de este momento que están presentando. Tenemos también a nuestro alrededor lo que es la parte de pintura, donde han tomado lo que es la parte del óleo, crayones pastel, pastel seco, como también la parte acrílica. Ahí ustedes verán el talento de cada uno de sus hijos para poder desarrollar todo este tipo de pintura. Son elementos que se conjugan en esta feria artística y que hoy queremos dar a conocer padres de familia. Agradecerles a ustedes, porque también ustedes han sido parte de todo esto que sus hijos están presentando hoy. El día de ayer pudimos observar que la mayoría de papás estaba juntamente con sus hijos, buscando algún elemento para poder colocar en esas mesas que sus hijos están presentando lo que prepararon el día de ayer. Ustedes son parte también de esta feria. Y gracias a ustedes por brindar el apoyo, porque sin ustedes no se puede hacer realidad todo esto. Son ustedes también el complemento del colegio. Son ustedes los que nos apoyan desde casa, brindándole también a sus hijos esa seguridad para poder desarrollar su talento. Gracias. Dios los bendiga a cada uno de los maestros por ese esfuerzo que han realizado durante todo el año. Y maestros, aquí está lo que ustedes han enseñado. Por eso, jóvenes, pónganse de pie y denle un aplauso a sus maestros. Y ese aplauso se los retorno a ustedes, porque ustedes son parte de toda esta exposición. Gracias y que Dios los bendiga. Cedo al señor alcalde para que él pueda realizar esta inauguración de esta feria artística. Por favor, don Reyes. Muchas gracias por el alto honor que me dan. Seguramente no seré la persona merecedor por el esfuerzo que yo sé que han hecho varios actores, pero quiero agradecerles por la oportunidad y en nombre del Colegio San Bernardino y en nombre de la Municipalidad pues damos por inaugurada la exposición esperando que quienes estamos como invitados especiales apreciemos y valoremos lo que los jóvenes nos están mostrando el día de hoy. Oficialmente inaugurado a partir de este momento. Muchas gracias. Fuertes aplausos entonces para la primera Expo Arte 2017 del Colegio San Bernardino que ha dado inicio y pues agradecemos también a nuestro señor alcalde por su asistencia a esta actividad. Para nosotros es muy importante también que sea parte de nuestras celebraciones, parte de nuestro sentir. Esta es una fiesta, una fiesta del conocimiento por otras áreas, son sorpresos esta vez por el área de culinaria, el área de arte y artes gráficas, por lo cual pues agradecemos a todos ustedes su presencia y los invitamos en este instante a poder observar detenidamente el trabajo de los estudiantes. Muchas gracias. Aplausos Aplausos